Bueno, antes que nada, la noticia de que lamentablemente el Ministro Santos no pudo llegar a hacer el cierre con las autoridades como hubiera deseado. El absoluto rigor de la verdad es que salieron hace bastante tiempo de la oficina del tráfico de Buenos Aires. Ustedes lo saben mejor que yo, es complicado y no pudo llegar. Así que un abrazo fuerte de parte de él a todos los que se quedaron hasta último momento en este foro y en especial a los invitados especiales y a las autoridades con quienes esta noche tendrán la oportunidad de compartir. No me voy a extender demasiado, simplemente reafirmar lo que venimos compartiendo. En términos personales e institucionales fueron dos jornadas absolutamente provechosas. Un lujo contar con los especialistas que compartimos acá. Muy afortunados que este primer foro de la mano de Claudia y de la mano de Argeninta e Inta se haya celebrado en Argentina y ahora haya abierto tantas cabezas como se expresó recientemente. Celebramos la última y buena noticia de la creación de la red. Queremos formar parte sin duda, creemos que entre todos es la forma de seguir trabajando. Somos muy afortunados del país que tenemos con todo lo que alcanzamos a ver en las diferentes presentaciones, este viaje imaginario que nos hizo Simena. Somos muy afortunados del continente que tenemos con toda la riqueza, con toda la diversidad y con todas las ganas que tenemos de trabajar juntos. Así que reiterarles el agradecimiento a todos, a los organizadores, a los invitados, darles un saludo y orgulloso de que esta sea la piedra fundacional que nos permita seguir juntándonos para compartir experiencias y para seguir sinalizando este trabajo por toda América. Muchas gracias.